El general en su laberinto Columna de opinión de Germán Vargas Lleras para el diario El Tiempo Con tremenda entrevista se entrena el nuevo director de la Policía Nacional, General Salamanca Entre las perlas que pescó hábilmente Vicky Ávila, traigo a colación las siguientes Por polémicas y, diría yo, desafortunadas ¿Cómo así que yo vote por Petro? Ni siquiera se lo había preguntado a la periodista Con respeto, pero no El general en actitud que no le enaltece tenía que hacer puntos con su nuevo jefe Mostrarse cercano y co-equipero Afectó al pacto histórico No hace falta decirlo viniendo del consulado de Miami Posición diplomática reservada a los más cercanos ¿Qué mensaje quería mandar a los policías de Colombia con su revelación? La segunda perla, su convicción acerca de que a los militares y policías debe otorgarse el derecho al voto Que lo pienses una cosa, pero que lo diga otra Porque el director de la policía no está para intervenir en política ni para promover reformas constitucionales en materia electoral o de derechos políticos Para eso se hubiera quedado en su retiro en Florida, pero aquí no Y la tercera belleza es su propuesta, por demás derrotada en la reciente discusión del plan de desarrollo de ascribir la Policía Nacional al Ministerio de Justicia o el Interior En todo caso sacarle al Ministerio de Defensa No me extenderé en recordar tus opiniones sobre la erradicación de cultivos ilícitos Solo para grandes áreas, o su particular interpretación de lo que es o no es secuestro Tal vez sí me gustaría dejar un interrogante sobre su afirmación de que Aquí hay una nueva fuerza pública ¿A qué se referiría el general? En contraste, dentro de la policía solo se observa debilidad en el liderazgo y la conducción de la institución Toda la fuerza parece atemorizada, incapaz de actuar Se evidencia una absoluta falta de claridad y conocimiento de los cuadros de mando Lo que genera confusión en el cubrimiento de las órdenes que se imparten La justicia judicial y las otras especialidades no saben con exactitud a quién capturar ni a quién investigar Lo que conduce a un sentimiento generalizado de impunidad La paz total por ahora no ha hecho más que otorgar un permiso general para delinquir a todos los partícipes En estos procesos Frente a los hechos de violencia, bloqueos de vías y ataques a las autoridades Los comandantes no toman acciones oportunas omitiendo sus funciones No hay quien tome decisión por estar esperando que éstas vengan de Bogotá Tal descoordinación entre policía y fiscalía en temas de capturas, protestas violentas y allanamientos He podido constatar que la persecución contra oficiales que venían de gobiernos anteriores Ha sido emplacado 25 generales fueron retirados Decenas de coroneles y capitanes también Eran ellos los que tenían la mayor experiencia en planeación, operaciones, delincuencia internacional, control territorial, etc. Tres décadas de experiencia a la caneca La desmotivación en la base de la policía también es latente Y claro, el narcotráfico y el crimen organizado a sus anchas A más cultivos de coca, más violencia y más corrupción Y menos posibilidades de avanzar en la búsqueda de la paz Por eso la discusión en las mesas de negociación del tema del narcotráfico es crítica Pero poco sabemos al respecto Por los datos parece paralizada Cero erradicación Ninguna persecución a las estructuras criminales Lamentables resultados en interdicción Por eso la producción de cocaína llegó a 1.400 toneladas Generando beneficios por 28.000 millones de dólares Todos los grupos de la paz total están ejerciendo control del territorio y del negocio de la droga Y el gobierno, en vez de perseguirlo, se muestra arrodillado pidiendo treguas y cesa al fuego en actitud indigna y además poco estratégica Los mensajes del gobierno poco ayudan Me resisto a creer que el plan, como algunos lo afirman, es manicruzar a la fuerza pública y fortalecer las guardias campesinas Al mejor estilo de los colectivos chavistas Todo esto se reflejará en las elecciones de octubre con la influencia en la elección de alcaldes y gobernadores Política con plata y armas, mala combinación Gran oportunidad tiene el general de retomar el rumbo Ojalá lo logre Pero por el momento luce perdida en el laberinto de sus divagaciones políticas y electoreras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!